...inicial sin posto. Las soluciones computacionales e informáticas para ti están en www.iox.cl Escríbanos a ctorres arroba iox.cl o llámenos al teléfono 753 574, un meneta 70, Puerto Montt. Durante los meses de abril y mayo se llevarán a cabo jornadas masivas de capacitación en establecimientos educativos destinadas a difundir el protocolo de denuncia de delitos sexuales en niñas, niños y adolescentes. Las jornadas de reflexión por una infancia protegida tendrán lugar durante abril y mayo en las provincias de Osorno, Yanquivo y Palena. Pero antes de eso se capacitarán a los monitores a contar de este mes. Especialmente a los directores y a los profesores de los colegios, por supuesto también a las direcciones de educación municipal y a los sostenedores, alcaldes, sostenedores públicos y sostenedores privados, a que por favor faciliten y le den las facilidades a sus respectivos docentes para que puedan asistir a esta jornada. Nosotros como Ministerio de Educación estamos dando todas las facilidades normativas, estamos por calendario suspendiendo las actividades lectivas aquel día y dando las facilidades que corresponden para poder el calendario recuperarse como anterioridad. Nosotros esperamos a tener en la primera etapa más de mil monitores y en la segunda más de 15 mil docentes. En primer lugar se capacitará a los equipos psicosociales de los municipios y establecimientos educacionales quienes actuarán de monitores en la jornada. La idea es que docentes y co-docentes sepan cómo acoger el relato de los niños abusados cuyas denuncias llegan a la justicia gracias a los colegios en un 90% de los casos, más que por la denuncia de su grupo familiar. Basta un hecho que revista los caracteres de ilícito. La determinación final, si se configura o no un hecho ilícito en un caso concreto, le corresponde a la Fiscalía y finalmente, si es que realiza y ejerce la acción penal, va a corresponder al Tribunal. De tal forma que en el caso que se entienda, se crea o se estime por antecedentes concretos, objetivos que existe en la Comisión de Ilícitos, en el cual es víctima, un adolescente, un niño o una niña, lo ideal es que se denuncie esto a la justicia. Las capacitaciones serán los días 25 de marzo en Puerto Montt, 26 de marzo en Osorno y 8 de abril en Chaitén. Posteriormente, entre los días 8 de abril y 8 de mayo, se efectuarán los talleres destinados a los directivos docentes y asistentes de la educación de toda la región. En total, se prepararán 1.174 monitores, quienes a su vez podrían capacitar a más de 15.000 profesores y asistentes de la educación en la región de Los Lagos.